Si tienes problemas para poder conectar tu cable HDMI a cualquier puerto de tu televisor y te aparece este mensaje que dice sin señal, pues el día de hoy te traigo la solución definitiva. Hey, ¿cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores. Y pues el primer paso que tendremos que seguir es desconectar el cable HDMI, todos los cables HDMI de nuestro televisor, ¿ok? Los vamos a desconectar absolutamente todos, como estarás viendo, como lo hago yo en este preciso momento. Los desconectaremos y el segundo paso será apagar el televisor y desconectarlo de nuestra corriente. En mi caso aquí tengo pues el cable de corriente de mi televisor con el que recibe energía y lo voy a desconectar temporalmente. Lo dejaremos aquí al lado un momento y pues ahora pasaremos con el siguiente paso que es mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente 30 segundos. El botón de encendido de mi televisor está en la parte de abajo, pero en otros televisores suele estar en la parte de atrás. Así que tendrás que buscar tu botón de encendido y lo dejaremos presionado durante 30 segundos. El siguiente paso será volver a conectar los cables HDMI a nuestro televisor. Los conectamos todos una vez más y pues después de que hagamos esto, el último paso será volver a conectar nuestro televisor a la corriente. Y como verás, el problema tendría que haberse solucionado. Los cables HDMI ya tendrían que tener nuevamente la conexión. Debería darte señal. En mi caso yo lo estoy probando con una consola de videojuegos. Así que pues nada, suscríbete si es que este video te funcionó.